Tengo hambre, tengo hambre Y ahí ya la vemos que la gente ya tiene hambre negadín Aguante, aguante chavos, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahorita vamos a presentar los taquitos, espérense No mames, ya tardaron como 3 horas nomás haciendo estas 2 mamadas Tranquilo mi burro, bebé Muy exigente, tranquilo Va calientito, calientito, lo queremos Muy exigente esos chavos Bueno que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate, negadín, chiquitín Nuevo video en el canal Así es Wichén Chiquitín, nos hemos regresado Y el día de hoy le traemos un taco gigante Aguante Así es amigos, algo tradicional en México es comer taco Y que bien fuera comer un pinche tacote Es el tamaño, ¿verdad Wichén Chiquitín? Imagínate, si un taco así pequeño sabe rico Ahora hacer un taco así grande Con cebolla, con carne Con quesillo Ah, con quesillo también No sé, digo yo Y anteriormente en Somos Cacahuate Hicimos un video en el cual Quien hace el mejor taco Estuvo delicioso No mames, weyoo Yo me hacía por la boca, negadín De verdad probar distintos tipos de tacos Y esta vez La taquería que quedó en segundo lugar Nos propuso un reto a Somos Cacahuates Y a ver si somos capaces de crear un taco gigante Como siempre, negadín, nosotros aceptamos el reto Así es Wichén Chiquitín Así que nos vamos a dirigir a la taquería número 2 Y vamos a preparar un taco bien sabroso Y para eso vamos a llevar a todo el crew de Reto Jorge Para que prueben ese delicioso taco negadín Porque obviamente solito no lo vamos a probar Y de tu y yo no El aperro no se lo comas solo Pero a otros no Así es Entonces amigos no se despeguen en el canal de Reto de Negadín Sin más que decir Comencemos Bueno amigos ya nos encontramos en la cenaduría Las brasas Negadín Aquí fue donde hicieron el taco especial Muy rico, muy rico Y ahora el reto Negadín es hacer un taco gigante ¿Creen que lo vamos a poder hacer ahí en casa tú Negadín? ¿Qué crees? Está complicado ¿eh? Está complicado mucho pero tenemos que lograrlo Lo tenemos que lograr pero para eso traemos a unos maestros Que nos van a enseñar desde picar carne, cebolla Cómo se asa la carne Todo el procedimiento amigos va a ser interesante Así que somos cacahuates Y para que no hay un pierre Donde se encuentran las brasas ¿Dónde se encuentran? Es enfrente, casi enfrente de la hamburguesería El Mall Ah miren ahí pueden ver que el mall está bailando Ahí están amigos, aquí pueden, para que no haya pierde Donde queda la cenaduría, las brasas Ahí está enfrente, enfrente de la hamburguesería El Mall Ey Don, te está ganando el mall wey Te está ganando el mall wey, mira Todas las clienteras están ya y aquí no Ahí está Pero papá Queremos, trajimos una de acá el día de hoy Una de calzota, mira Mira cómo baila A la madre A la madre Una de calzota ¿Quieren competencia? ¿Quieren competencia? Mira, traemos también contra el de calzota Mira aquí en la, también a la traza Ah miren sí, con la competencia Allá son 13 de calzota ahora 2 contra 3, la otra le damos Como el cago wey Puta allá son 3 contra 2, no mames wey Ey, le damos Amigos, antes de comenzar a cocinar Acuérdense que tienen que lavarse bien las manos Ni quiera la te vea Lavado quirúrgico Su mañita Trompita acelerada Mira, entre los dedos dice la te vea así Eso Así La yema, las palmas bien lavado Luego agarras el agua, mira ahí Te lo avientas al más pendejo Jajajaja ¿Viste? Jajaja Ahora él se lo bate de favor de la trompa ¡Hola, mi perro! ¡Qué 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 perro! Ya, 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 ya Vamos a cocinar el día de hoy Salíamos las bases Antes de empezar Tiene que estar bien caliente la brasa, amigos Podemos observar que la parrilla ya está casi en su punto Ahí es lo que tiene que estar soplando No, 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 no No, no, no ¡Eso! ¡Pero duro! ¡Pero duro! ¡Pero duro! ¡Pero duro! ¡Pero duro! ¡A la madre! ¡Más duro, wey! ¡Qué esfuerzo este me pasó! ¡Más con este, verga! ¡Ah, mira! Hay que ser más inteligente, mira Si yo siempre he sido más vivo que ese pendejo Ay, caray, yo soy más vivo que tú, verga ¡Al revés, al revés, al revés! Picar lo que es la cebolla, el tomate Y para eso nos va a presentar al chef ¿Cómo se llama? ¿Luis? Luis, al chef, Luis Que nos va a enseñar Lucho 2.0 Lucho 2.0 Le va a enseñar al noradín Cómo se pica una buena cebolla La verdad, mira, si tengo noción Cómo se pica la cebolla Pero él es el profesional acá Y quiero que me enseñe Más o menos que me oriente Después le doy yo No tengo tiempo para enseñarte A usar los cinco dedos de la muerte Solo tenemos tiempo para un dedo Le quitamos las tapitas Pero lo vamos a partir aquí ¿Viste mucho? ¿Viste mucho? Como te dije, mira ¡Hala! ¡No! ¡Uuuu! 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 ¡Oh, madre! ¿Así, 2, 9? No, no voy a poder así Y para que hagamos más espacito El cuadrito Nada más bien coño ¡Ah, madre! ¡Ah, mire! Queda bien chingón ¡Mira! ¡A la madre! ¡Qué agilidad! Es para que hagamos un picado fino Ajá Y no le hagamos Tan grueso los cortes Amigos, ahí explicó el maestro Chef Que es para hacer un picado mucho más fino Chéjense nada más la técnica del negadín ¡Vaya, vaya! Yo aquí lo parto en mi casa, miren chavos Es para que quede fino, negadín Va a quedar bien fino Tranquilo, tranquilo La verdad, las cosas como son ¡Ey! ¡Vamos de rapidez! ¡Que ahora va a salir mi burro, güey! Tranquilo, ahorita Vamos a salir Vamos tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Mira, va cayendo chido, mira Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Esa es una idea de chamba Es una idea de chamba, nunca he trabajado de taquero, amigo Así que comprendanme, por favor Que la gente califique Que la gente califique Del uno al diez como picó el negadín, mira ¡Tíralo a la verga Ay, güey, el bien chamaco pendejo Es de un lado, cabrón ¿Qué, güey? Yo soy perga cosada Que la mierda ¿Eso? Es de la boca Eso, mi Eso, mi ¡Eso! ¡Defiende a la mano! ¡Ohhhh! Estás bien pendejo ¡¡Bien pendejo! Aguanta, aguanta. Ahora viene la picadilla, ve, viene la picadilla. Ay, Dios, ese verga. Me da miedo, güey. La verdad que mucha verga, pues. Quedó bien chido. Ahí está, gente. Amigos, quiero que se come más rico, verga. Bueno, amigos, ya terminé de picar la cebolla. Ahora el chef va a enseñar cómo se pica el tomate aquí en las brasas. Miren. A parte de buen servicio, hay rapidez en estos negocios, amigos. Así que, la neta, mis respetos, eh. Para micar tomate. Chécate nada más y lo fino que lo hace, eh. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas, ahí vas. Eso. Eso, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Amigos, ya acabamos de picar lo que es la cebolla y el tomate. Y para eso tenemos a otro chef. Este es el experto. Este es el experto. Este es el experto. Maestro Cho. Es la competencia. ¿Hay competencia que hay acá, güey? A ver, fue mis compras, güey. Enséñanos cómo se pica un buen cilantro. Oh, mira. ¿Sabiste? Ahí huele. Sabe, sabe. Tiene estilo y rapidez también, güey. Tiene estilo y rapidez. Puede ser que lo contraten aquí y dejen las hamburgueserías del mall, eh. Ah, sí, sí. Eh, mira, güey. ¿Mira? Sí sabe el mall, miren. Oh, sabe. Qué chaquero. El mall no es tan mongol. Ja, ja, ja. Cómo queda picado el tomate. Esto es lo que utiliza aquí en la cenuría las brasas y también la cebollita negadín, güey. No, qué rico. Me encanta la cebolla, güey. Los ogros son como cebollas. Tengo hambre, tengo hambre. Ahí ya vemos que la gente ya tiene hambre negadín. Aguanten, aguanten, chavos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Ahorita vamos a presentar los taquitos, espérense. No mames, ya tardaron como tres horas nomás haciendo estas dos mamadas. Tranquilo, mi burro verde. Tranquilo, tranquilo. Oh, 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 oh. Está llegando el proceso de marinar la carne, entonces vamos a agarrar. Vamos, chécate esto. Mira, mira. Uh, está bien grande, güey. Asi. Imagínate ya esto negadín en el asador. Va a quedar bien, chingón. Huele rico, huele bien. Ese condimento huele muy rico, amigos. Huele muy bien. Eso, güey. Para que no quede ni espacio, ¿verdad? Qué chingón. Mira, mira ahí. ¿Está perdiendo? Ya, ya, ya. ¿Qué piensas ahora en mi tiempo, güey? A las dos que sí, a las dos que sí. Mira cómo lo dejo, es porque tienes que dejar igual. A ver, mamá. Está mejor. Está mejor, güey. Oh, la apollo, güey. Ven a dos. Ven a dos. Ven a dos. Eh, sí sabe, sí sabe. Ay, más por menos. ¿Otro, otro? Otro, otro, otro. Echate esta. Echate esta, vea. Una, dos, tres. No. Aprende rápido el dos, güey, ¿verdad? Nada, papá. Espera. Me llevé. No, güey. A él le sale mejor. Entre cinco y diez minutos para que salga esta carne, pues está en su punto, amigos. Pues vamos a esperar un momento, pues para ahí picarla y empezar haciendo el taco. ¿Verdad? Oquí expense. Tres. 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 Un visgo fixo más. Tres. 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 Eres. Un visgo film. Teor. 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 Ya llevamos como hora y media aquí esperando el taco y nada ya no tiene ese taco, estamos desesperados ya porque necesitamos comer, ni lo traje sin comer a mi vieja. Vaya ni nada de panza, mi camarada del carraca ya ni se diga, estoy jodiendo de agua. Mira la carraquita eh. ¿Qué es bueno para esto? Te quiero que sabes cocinar bien chingón en tu casa. Te mintieron. No es mi pedo. Te mintieron. Pero picador si soy. Te digo, yo soy la mejor picadora. Nada, rápido. Pobre cocinador. Mira, mira. Deja el gucho. Deja el gucho 2.0. Paz. No jodan mierda. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Bien fácil la haría. Bien fácil la haría. Ahí déjalo y ahorita lo voy a agarrar. Ahí está. Dale, gracias chef. Pa, 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 pa. Pa, pa, papi. Está con pura. Gente pura pa y feo, eh. Pa y feo, pa y pa y pa. Dale. Espérate. Hay que... Fue práctica, güey. Vamos, vamos, vamos. No mames, sino corta. No mames, si no corta, güey. Se cagamos otra vez. No corte el cuchillo. Me dio el cintillo. Venga Wichin, tu demuéstrale. Yo creo que así es que tiene su maña, pero lo vamos a hacer a tu estilo. A mi estilo. Lo que no les comentamos de verdad es que también va a llevar longaniza, va a llevar chorizo, va a llevar asada. Entonces va a ser un taco mixto. Entonces no, imagínense amigos probar todo esto. Bueno amigos ha llegado el momento de que pues vamos a empezar a preparar el taco. Vamos a mostrarle cómo va a quedar esto. Va a ser más o menos así que va a ir el taco. Entonces ya se va a empezar a preparar y pues a ver que tal se nos sale. Aquí vemos que ya están las cebollitas doradas. También va a llevar lo que es el quesillo, va a llevar lo que es el frijol, va a llevar también lo que es lechuga. Entonces ya estamos listos aquí para preparar lo que es este taco gigante. Vemos que van a empezar a preparar lo que es el taco, van a empezar ahí con una capa de lo que es frijol, ¿verdad? Ajá. Vamos a echar su frijolito. Aprende esto Nogadín porque después del segundo lo vamos a hacer nosotros, eh. Lo estoy captando bien, no te preocupes, ya lo voy a hacer igualito a él. Nada más de ver esto, Nogado se antoja, eh. Bueno amigos, ya llegó el momento de que nosotros, el par de chefs cacahuates, hagamos el mismo proceso que ellos hicieron. Primero vi que le puse un cucharón así. Después le puse otro. Otro cucharón así, así y le puse así. Regado, 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 ching, regado. Mira, mira, mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Sobre el lento, pero mirá, seguro, mirá. ¿Ya viste? Mirá. Ahi está, amigos, chéquese, ¿eh? No le hicimos tan mal, eh. Pacaahuates, expertos. Pacaahuates, expertos. Sí, quedó igual, mirá. Me chingadas, me chingales. Bueno amigos, ahí vemos que ya los chefs están armando lo que es la primera parte del taco, estos tres es una parte, no más es una parte, pero ya faltan dos de esos para que el taco quede casi diametro, así es, entonces ahí se está armando ya, chequese, ahí van a empezar a poner lo que es la carnita de asada, mira, se va a hacer o no se va a hacer la carnita de asada, chécate nada más esto, y vamos amigos que ahí va a ir lo que es la carne al pastor, esto va a ir en el taco también, va a ir, no pues va a ir de todo, va a ir de todo, va a llevar chorizo, longanizas al pastor, asada y mixto, va a quedar pero uff, pues ahí va lo que es el al pastor, van a picar el chorizo, ahora si lo que te gusta no es el choricito, que me encanta, golosa, lo que le gusta, el don de donde te encanta, me encanta, el choricito eh, lo que es el chorizo, comes, chupas, metes, te sumes, te sumes, y todos esos son tipos de chorizo, ¿cuál te gusta más? mira nada más, chupas, chúquate nada más, mira ahí está, ahora va el nogadín, el chorizo, comes, comes, va a ser un taco mixto gigante eh, a la madre, se ve buenísimo, no manches eh, que te gusta más, el chorizo o longaniza, de la neta, se ve una camarada, los dos, los dos, enferma, ahí está mierda, ahí está mierda, chorizo y longaniza juntos, entonces aquí va lo que es, longaniza, chorizo, al pastor, y esto es asada. ah, no manches, ahí está, mira, poco, falta poco, miren chicas, nada más la primera parte de nogadín, me falta un pedazo ya, me muero de hambre, me muero de hambre, la verdad, ay papá, mira, no, está quedando bien chido, no nos falta la segunda, y ya con eso Nadine, vamos a presentar el taco gigante, y lo más chido, a comer, a comer. Amigos, ahí va el momento, de que llegue el taco gigante. Amigos, ya está el taco, por fin, por fin. ¿Quieren ver cómo quedó? Vean esto. Se van a dar un buen festín el día de hoy, chequense nada más, todo esto, todo esto. ¿Ya tienen hambre o no? Todo esto, todo esto, se van a comer. Valió cada segundo de las diez horas que nos esperaron, wey, que nos hicieron esperar, perdón. ¿Quieres dejar de ser burro por solo cinco minutos? Ya, 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 hay que darle, tengo mucha hambre, hay que probar ese mega taco. Bueno, amigos, ha llegado el momento de partida. El taco gigante de nogadín te gusta de bistec, ¿verdad? Carne asada, carne asada. ¿Qué es el chorizo, yo quiero el chorizo? Golosa. Enferma. ¿Qué chorizo de mí? ¿Hala? ¿Chorizo de mí? ¿Hala? ¿Hala? ¿Chorizo? ¿Chorizo? Ya queda el chorizo. Bueno amigos, ha llegado el momento de probar el mega taco. La verdad que es súper recomendado la cenaduría de las brasas de Yarín. Así es amigos, vengan a cenar hasta aquí. Estos tacos especiales. Estamos aquí sobre la calzada de Arboledas. Para más rápido sería frente a las hamburguesas del mall. Así ya hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Sacaguátenes. Eso es todo por hoy amigos, yo soy Wyn Wicho. Soy la derecha que tengo. Yo soy el Wicho 2.0. Adiós. 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 ¡Gracias!